El poder transformador de la música en Pompeya se ha visto reflejado en cambios positivos a nivel cultural, social y familiar. Batuto me enseñó a ser más amigos y a tocar más instrumentos. Bueno, herramientas como la concentración, la motivación, herramientas como el constante progreso, evolución, ayuda a propiciar la retención escolar. La música me enseña valores, ser feliz y confianza con mis amigos. Porque me siento orgullosa, ser feliz y seguir luchando.